I already know what my sense is. Hace algunos días se armó un escándalo debido a que comenzaron a circular varias fotografías de alto contenido sexual en las que muchos aseguraron que aparecía el influencer y actor Juan Pazurita. Las fotografías muestran a un par de hombres practicando distintas posiciones sexuales con otro joven, uno de ellos tiene un gran parecido con Pazurita. Las fotos, difundidas por el portal Que Buena, causaron gran revuelo, pues su publicación mancharía para siempre su imagen profesional. Sin embargo, gracias a la difusión del material explícito, varios internautas observadores se dieron cuenta de que no se trataba de Juan Pazurita, sino de un actor de cine para adultos con un increíble parecido con el mexicano. Si deseas ver las fotos para juzgar por ti mismo, haz clic en este enlace. Mientras algunos se sintieron aliviados por Juan Pazurita, otros internautas lamentaron que no haya sido el youtuber quien protagonizara esas fotos, pues aseguraron que es uno de sus sueños verlo al natural y mostrando su lado más sucio. El portal Vaya Vaya también confirmó que se trataba de un actor triple X, y de la misma manera, fantasearon con Zurita. Las fotos del supuesto pack de Juan Pazurita no son de él. Es un actor muy parecido al influencer, ya quisiéramos que fuera él, pero no, sí. Juan Pazurita es un joven actor, influencer y modelo que comenzó a ser conocido en plataformas como Vine. Posteriormente, gracias a su carisma se volvió una cara reconocida en YouTube, sin embargo, su fama terminó de estallar luego de aparecer en Luis Miguel, la serie. Con información de Abeita y Vaya Vaya anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments